Tal vez el Señor está en una palabra directa a cada uno de ustedes. Pero ustedes, ustedes pelean en cosas que los adultos no peleamos, la presión pura en la escuela. Sus padres, muchos de ustedes han recibido, usted es un tonto, usted no sirve para nada. Muchos de ustedes han sido maltratados, quizás algunos de ustedes han sido hasta abusados. Abusados. Ustedes jóvenes, el diablo quiere destruirlos, quiere traer amistades que los quiere sacar de la iglesia. Pero yo voy a pedir en esta hora, que el fuego de Dios caiga sobre ustedes. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Prepárense. 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 ¿Listos? Yo voy a lanzar una oración sobre ustedes. Y algunos de ustedes van a quedar como electrificados. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, que una explosión de tu Espíritu Santo, que el fuego consumidor de tu Espíritu Santo, caiga. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, en estos jóvenes. Más, ahora, ahora, ahí, 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 recibe, 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 reci de este día en adelante fuerte 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 mi amor recibe recibe fuego te bendigo en esta hora y esos dones y talentos que yo te he dado Dios tiene propósitos en tu vida propósitos propósitos grandes ha habido luchas muy difíciles en tu vida Dios estás aquí por milagro de Dios tú bien sabes porque Dios tiene propósitos el diablo el diablo te ha querido matar y destruir y tú estás aquí porque yo tengo la mirada en ti dice el Señor yo tengo propósitos grandes búscame búscame de día de noche de madrugada y yo hablaré con ti dice el Señor ahora recibe el cielo de Dios a mano abre oh qué lindo qué lindo pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán te bendigo en esta hora su gloria estás descendiendo sobre mí te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo aleluya más más esto esto no se recibe por la mente se recibe en tu alma en tu corazón y tu santo sopla sobre ti una lube de gloria sobre esta joven una lube de gloria sobre esta joven una lube de gloria sobre esta joven padre en el nombre de Jesús recibe es la gloria de Dios sobre tu vida tu alma tu alma tu anhela preciente el don del Espíritu Santo don dons prodigios milagros prepárate prepárate dice el Señor porque tú te vas a preparar para mi ministerio te voy a dar recursos y esos recursos tú los vas a utilizar en mi trabajo el Señor te va a dar mucho dinero van a pasar por tus manos mucho dinero va a pasar por tus manos pero sé sabio porque el Señor te va a enriquecer porque Él tiene un propósito en tu vida gloria la gloria de Dios todo mundo orando por favor todo mundo orando por favor todo mundo orando por favor te bendigo en esta hora recibe 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 se rompe toda palabra que se haya lanzado contra ti hay palabras que te han atado en esta hora se rompe hay cosas que tú tienes en tu corazón que solamente tú y Dios saben y en esta hora el Señor sana en esta hora el Señor cambia en esta hora cambia hay cambios en esta hora el Señor rompe toda cadena y toda atadura todo decreto que se haya lanzado contra ti yo tomo autoridad en esta hora y queda en operativo en el nombre de Jesús yo te bendigo yo te bendigo en esta hora y te desato te desato en el nombre de Jesús para que ministres con gloria en el nombre de Jesús 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 en el nombre de Jesús